Los datos abiertos son una fuente de riqueza para el planeta. También una fuente de riqueza para el país. Desde siempre hemos generado información. Ahora podemos almacenarla. Datos que cuentan lo que eres. Y cuando se conectan, hablan de lo que somos. Y ahora esos datos están disponibles para todos. El dato. Podemos transformarlos y utilizarlos para tomar mejores decisiones. Para construir un mejor país. Descubre por qué los datos tienen poder. El dato. Hola, bienvenidos a El Dato. El programa que muestra qué son, cómo se usan y para qué sirven eso que llaman datos abiertos. Una de las profesiones más respetadas y cruciales en el crecimiento de las naciones es el periodismo. En torno a él giran muchas de las decisiones que se toman a diario. Periodista que se respete siempre está bien dateado. Porque de ello dependen su credibilidad, profundidad y objetividad. Durante cuatro siglos, quienes se dedicaban a este sacrificado oficio debían investigar a la antigua, yendo a las fuentes, pasando días en archivos, hemerotecas y pescando datos casi herméticos. Pero desde que se creó la política de Open Data, el periodismo dio un gran salto de voltillo. Cerca de 2.5 quintillones de bytes de datos se crean diariamente, y son aprovechados por comunicadores que los transforman en mensajes que le cambian la cara al mundo. Es el renacer del periodismo que, combinado con la tecnología, la responsabilidad social y la proyección, transforma cifras en revelaciones que fomentan la equidad. Por eso, en este capítulo de El Dato, les contaremos de tres proyectos que involucran el uso exitoso de datos abiertos. Data Sketch, un proyecto cuya misión es trabajar por la transparencia y el acceso a la información pública. Conectas, una plataforma de innovación periodística enfocada en el desarrollo de las Américas. Y por último, Claudia Baez y Mariana Santos harán un paralelo entre el periodismo de datos abiertos en Colombia y el de otros países. La información es el motor de la economía digital. Cinco de las empresas más importantes del mundo manejan un modelo de negocio a través de la información, como lo son Facebook, Amazon, Google. Es increíble, pero solo el 0.5% de ese ejercicio de apertura de datos se encuentra transformado, se encuentra analizado, se encuentra evolucionado para generar valor en pro de esa economía digital. Los datos abiertos son esa información pública que se encuentra en apertura por parte de las entidades de gobierno que está esperando ser analizada, que está esperando ser transformada para poder generar valor. Y por eso eso es un llamado a todas las entidades para que realicen precisamente ese proceso. Es fundamental que hagan apertura de esa información que es estratégica para que la podamos transformar, la podamos analizar y generar valor público a través de esos procesos de transformación. Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones creemos en el poder de los datos y le hemos metido la ficha a los datos. Pero sabemos que solo no los vamos a lograr y por eso hemos creado una red de CIO que nos están ayudando a realizar ese proceso de apertura a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel distrital. Hemos creado un concurso que es el de máxima velocidad, hemos involucrado a la academia, hemos involucrado a procesos de emprendimiento digital precisamente para generar riqueza a través de la transformación de los datos porque los datos son el verdadero poder. El periodismo de investigación es tal vez la punta de lanza de esta profesión. Quienes lo ejercen tienen la misión de denunciar injusticias, de revelar verdades incómodas y de crear conciencia en la población a quien van dirigidos sus informes. Casos históricos como Watergate y el llamado Proceso 8000, entre otros, han sido gestados por periodistas que van hasta las entrañas de la corrupción, arriesgando su carrera y su vida. Ahora esta rama de la comunicación cuenta con plataformas, portales y mineros de datos. Los datos, algo así como datólogos, enfocados en utilizar los datos abiertos para hacer que la ciudadanía saque provecho de ellos. Ejemplo vivo de ello es DataSketch, el proyecto principal de la empresa Random Monkey, un portal que con base en datos abiertos difunde temas como política, economía, medio ambiente y cultura. Conozcamos a los pilotos de esta nave. Los datos están en todo lado, solo que cada vez estamos capturando más información con nuestro celular. Las empresas grandes ya saben dónde estamos en cada momento, cualquier transacción que hacemos con nuestra tarjeta del banco, ya sabemos dónde está, nada más subirnos a un bus o transmitir con nuestra tarjeta. Ya hay marcadores que todos esos al final son datos que van en las bases de datos que eventualmente se pueden aprovechar para mejorar la calidad de vida de la gente. Soy Juan Pablo Marín Díaz, soy ingeniero electrónico, llevo trabajando temas de datos desde hace muchos años. Tengo un bus grado en temas de estadística computacional, pero lo que siempre me interesaba a mí es acercar los datos a la gente. ¿Qué es Random Monkey? Random Monkey es una empresa de tecnología que busca agilizar con herramientas tecnológicas todo el flujo de análisis de datos. Básicamente tomamos las bases de datos de las empresas y las convertimos en conocimiento con los que los tomadores de decisiones pueden tomar decisiones más informadas y ser más inteligentes en la aplicación de sus conocimientos. Transformamos las bases de datos en conocimiento. Random Monkey viene de un concepto en probabilidad que básicamente si tienes a unos micos tecleando en una máquina de escribir, eventualmente van a escribir Hamlet al azar. Básicamente la mitad somos personas técnicas con formación en ingeniería, matemáticas o estadística y la otra mitad son periodistas, antropólogos, politólogos y básicamente es esa conexión entre el mundo cuantitativo y el mundo cualitativo donde podemos dar mucho más valor que mirando las cosas solo desde un ángulo. Vimos que el periodismo es una de las industrias que se vería más beneficiada por estas tecnologías y decidimos empezar a experimentar con temas de periodismo por nuestra cuenta y allí surge DataSketch como una apuesta a utilizar herramientas tecnológicas de ciencia de datos que facilitará el trabajo de un periodista. Nosotros en la CIA empezamos a hacer periodismo de datos con las uñas, medio inventándonos, medio manejando Excel y no mucho más que eso, sin datos públicos abiertos, cogiendo documentos y transcribiéndolos, una cosa muy rudimentaria si se quiere. Habíamos hecho algunas cosas que ellos les habían llamado la atención porque es de lo poco que se había hecho en Colombia en periodismo de datos, entonces se acercaron a nosotros para ver qué posibles alianzas había. Quería reunirme con usted porque tenemos un proyecto y yo creo que ustedes nos pueden ayudar mucho, o no sé usted cómo lo ve. Queremos coger políticos y mostrar sus vínculos con contratistas. Lo que ha ocurrido con el tiempo es que cada vez hablamos un lenguaje un poco más parecido, estamos más cerca de lo que piensa el uno del otro. Hemos hecho varios trabajos, uno importante y grande es que nosotros tenemos una sección que se llama el quién es quién, es en el fondo una base de datos con los perfiles de las personas que tienen más poder en Colombia, que es lo que nosotros cubrimos. Y ahí tenemos los perfiles de las personas y sus relaciones. Los candidatos a la presidencia de Colombia tienen unas redes de poder, unas redes donde han estado en algunos cargos, en algunas organizaciones. Por ejemplo, Juan Manuel Santos hizo parte de la Federación Nacional de Cafeteros, hizo parte de algunos ministerios y la idea de nosotros es mapear todas esas redes de poder. Pero además no solo con las organizaciones, sino también con otras personas. Pero eso de las relaciones, si uno no sabe hacer bien, pero es modo de datos y no visualiza eso bien, ni lo puede contar muy bien por la cuestión de visualización como tal, ni quizás lo estructura bien, como con categorías claras que apliquen para todo. Tenemos muchas formas de visualizar. Una de ellas es la línea de tiempo de las personas, pero también puede ser una línea de tiempo de las organizaciones, también puede ser una línea de tiempo de los cargos que han ocupado históricamente muchas personas. Entonces ahí tuvimos como un aprendizaje nuestro por nuestro lado cuando llegamos con Datasketch. Ellos tenían unas ideas mucho más claras en la estructuración de los datos, pero menos en la visualización periodística, porque ellos estaban más en su cuento. Y eso es lo que nos hemos ido acercando. Entonces ahí tuvimos un diálogo y un proceso, digamos, de aprendizaje mutuo. Como qué es lo que ustedes pueden hacer, pero qué es lo que ustedes necesitan. Pero de ir construyendo como esas capacidades que se acerquen. El Tan Cerca, Tan Lejos fue un proyecto que hicimos con La Silla Vacía, que básicamente era darle a los ciudadanos la oportunidad de compararse con otros candidatos a las elecciones de alcaldías. Entonces se le hacía una serie de preguntas a los candidatos. Ellos respondían y luego yo como ciudadano podía responder las mismas preguntas. Y a través de una interfaz web de la página, la página de La Silla Vacía, podíamos decirle a los ciudadanos, te pareces más al candidato X o al candidato Y o al candidato Z, de acuerdo a las preguntas que respondiste, sin preguntarte si eres de izquierda o de derecha del partido A o del partido B. La forma en que podemos conectar los datos crudos con las personas es a través de visualizaciones de datos. Las visualizaciones de datos es transformar estos datos que vienen en tablas en otros elementos visuales que permiten jugar con la percepción de nosotros, de los humanos, en temas visuales, para codificar diferentes informaciones que tenemos, bien sean formas, en tamaños, en colores. Urbano es un proyecto que quiere buscar herramientas para empoderar el fortalecimiento de la ciudadanía. Es un proyecto offline que quiere entregarle a habitantes del común, habitantes de a pie, un kit con materiales donde ellos puedan hacer sus propias visualizaciones. Estamos visualizando los datos que nos están dando y dejándolos plasmados acá en el piso o en varias partes del sector para mostrar y hacer visible qué es lo que está pasando con las mujeres. Les damos datos de, no sé, feminicidios, de robo a mano armada, datos del medio ambiente, del aire, de la movilidad en la ciudad. Es muy interesante darle estos materiales a la ciudadanía porque hay una apropiación muy especial ante esos datos. Entonces se involucran y los visualizan de una manera muy sollada y chévere, como que ellos se reinventan la forma de mejor entendimiento de esos datos. Hoy tengo en mis manos los datos reales con los que nos asesinan, con los que matan a las mujeres diariamente y son datos que en verdad duelen mucho porque son datos que evidencian que la violencia contra la mujer en Colombia va en aumento en vez de disminuir. Estas historias que podemos contar alrededor de otros datos también son súper útiles para que la ciudadanía se apropie de los datos y vea que tienen otro valor. La idea es que los ciudadanos tengan cada vez más herramientas con las que puedan ejercer presión a los diferentes gobiernos para que actúen sobre su bienestar en la sociedad. Bienvenidos a Data a la Lata. El juego que acerca los datos y los pone en manos de la ciudadanía. Esta tarde vamos a tener un grupo de participantes para tratar de transformar las cifras de feminicidios y ver cómo los datos pueden llamar la atención para que, entre todos, ayudemos a detener la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Los datos con los que vamos a trabajar hoy son de fiscalía, medicina legal, datos que recopilamos de diferentes medios y datos de acoso en diferentes universidades. Y la idea es que interioricemos los datos representándolos con los materiales que tenemos allí. ¡Empecemos! ¿Ustedes cómo van? ¿Qué gráficas miraron? ¿Qué les interesó? Estamos mirando estas asesinatos de mujeres en Colombia. También teníamos esta que es sobre tipo de agresor. Dice que la mayor cantidad de mujeres asesinadas son sin información, o sea que no tienen información del asesino. Del asesino, básicamente. Hay que encontrarlo. Nosotros indicábamos que obviamente es la semana, el señor o la señora ya están estresados. Llega el momento que hay el choque porque él llegó tomado, entonces por eso se genera tanta violencia. Es el domingo, ¿no? Es el día en que se disparan más los feminicidios. Sí, es el domingo. Escogimos este que habla sobre el arma, 60% más que todo con arma de fuego, un 25% con arma cortoconstante, y vemos que las mujeres más asesinadas son las solteras. Entonces, arranquemos. Sí, dale. Queríamos hacer algo así como el símbolo de la mujer. Prácticamente, dice que sin información es el 500%. O sea, es totalmente absurdo. Que es que hay hombres que se viven dueños de ellas. ¿Este día es? Este es el viernes. Aquí es cantidad, 496 mujeres con proyectil de arma de fuego. Este que tiene información. El tipo de... De brezo. Bueno, y esta cinta color pucha nos representa uno de los días más negros de la semana. en cuestión de asesinatos, violencia y maltrato contra la mujer. No ha sido fácil tratar de transformar estos datos que están cargados de tanto dolor. Al parecer, nuestros participantes han tenido que hacer un gran esfuerzo para entender y hacernos entender las características de esta clase de crímenes. Pareciera que fueran tres cifras de tres años. Hola, muchas gracias por haber participado. Quería saber un poco cómo encontraron la actividad, qué aprendieron. Tomamos dos cifras. El primero, el estado civil de las mujeres asesinadas. Y en su gran mayoría, más del 60%, habla que son las mujeres solteras. Y eso que ahorita en Colombia, el estado está mucho a favor de las mujeres. Pero no lo vemos con esas cifras que vimos ahorita. Pues, en ese taller que hicimos, no vemos eso. Si yo les hubiera dicho el número al principio, comparado con verlo y hacerlo, es más fácil de recordar. La estadística, usted ver en una tabla, en una torta, es muy diferente. Allá usted es crear conciencia y ver lo álgido del tema, lo complicado del tema. O sea, básicamente es un choque, o sea, es un choque muy grande, al diseñarlo, al hacerlo, o sea, al verlo en una baranda y tú tactarlo, o sea, es un choque fuerte. Que uno dice, uy, venga, en serio y en realidad, esto está pasando, o sea, son datos reales de medicina legal. O sea, es un choque cultural muy fuerte. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho la actividad, que la compartan, compartan estas cifras y lo que sintieron con sus allegados para que todos nos concienticemos de este gran problema que tenemos de la violencia contra la mujer. Hasta aquí ha llegado Data a la Lata. Estamos de regreso con el Dato, el programa que nos ayuda a entender el mundo de los datos abiertos. Hoy estamos hablando de periodismo. Acerca de cómo el uso periodístico de los datos ayuda a encender alertas, a evidenciar problemáticas. Pero en la siguiente nota veremos algo más, la capacidad transformadora de los datos. Y por eso nos conectamos con la Ciudad de México, para conocer el trabajo del grupo Conectas. Veamos la historia de cómo el intercambio de una información ayudó a combatir la impunidad de un delito. Yo creo que en general en América Latina hay un ecosistema vibrante para el periodismo de profundidad, para el periodismo de investigación, donde el uso de datos masivos es fundamental para hacer buen periodismo. Incluso en contextos con restricciones muy altas de acceso a información, como es el caso de Venezuela, hay colegas que están haciendo análisis y captura de información masiva para poder comprender mejor esas realidades. Soy Carlos Eduardo Huerta, soy el director de Conectas y estoy al frente de su mesa editorial. Nosotros somos una plataforma periodística que hace una apuesta por el periodismo en colaboración, por el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Yo creo que el cambio importante actual viene no solamente del uso de datos, sino de la combinación con una variable fundamental en el periodismo, que es el trabajo en colaboración entre periodistas. Usualmente se trabajaba como un lobo solitario, éramos ermitaños, en especial los periodistas que trabajábamos en temas de investigación, solamente teníamos contactos con las direcciones de los medios. Ahora hay una variable y es que el periodista reconoce que las realidades son más complejas y que la mejor manera de comprender esa realidad es juntando la pieza que yo tengo junto con otros periodistas que tienen piezas similares y de esa manera poder contar de manera oportuna verdades relevantes de interés público. Ahora que Carlos nos explicó cómo trabajan en Conectas, vamos a ver el uso de los datos como una herramienta contra el feminicidio. El feminicidio, de acuerdo al Código Penal Federal, significa que una mujer fue asesinada por el simple y sencillo hecho de ser mujer. Habla de violencia de género. Existen siete causales, que son que una mujer haya sido víctima de violencia sexual, que una mujer haya sido asesinada y haya presentado rastros de mutilación, que una mujer haya sido privada de su libertad previo a su asesinato o que la persona que haya asesinado a esta mujer haya tenido una relación con ella, ya sea sentimental, consanguínea o incluso laboral o de amistad. Mi nombre es Valeria Durán, tengo 27 años y soy reportera de la unidad de periodismo de investigación de Mexicanos contra la corrupción. Este año presentamos en febrero una investigación titulada Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios. En esta investigación, lo que hicimos fue contabilizar alrededor de 10.000 mujeres que fueron asesinadas de manera violenta en México, pero solo 1.887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, era menos del 20%. La metodología que creé para esta investigación fue primero que nada estudiar todo lo que son los códigos penales. Ahí fue cuando me di cuenta por primera vez que en México ni siquiera está homologado el concepto de lo que es feminicidio. Lo que es feminicidio en la Ciudad de México no es lo mismo que lo que es feminicidio en el estado de Guerrero. Una vez que logré identificar cuáles son las causales que siguen vigentes, se pasó a la herramienta que es el corazón de esta investigación que son los datos públicos y se inició una serie de peticiones vía acceso a la información de las procuradurías y fiscalías estatales. La otra base de datos que utilizamos que también fue pieza clave es información que obtuvimos que hay en los portales de transparencia en Internet. Entonces, cotejamos esa información que la procuraduría y fiscalía le reporta a la INEGI bajamos esas bases de datos y las comparamos con la información que obtuvimos de ellos mismos en los mismos periodos, pero las que nos dieron vía transparencia. Cuando empezamos a analizar toda esta información, nos dimos cuenta que había alrededor de 7.000 mujeres que fueron asesinadas de manera violenta, que cumplían con las características aplicables para que su asesinato hubiera sido investigado como feminicidio y que no fue tipificado como tal. Esa fue la manera en la que logramos comprobar nuestra hipótesis, que la hipótesis inicial de este trabajo era que el número de feminicidios en México es bajo porque en realidad las autoridades no los están tipificando como deberían. Por otro lado, creo que esta investigación ha apoyado demasiado porque por vía Conectas he logrado platicar con colegas de otras partes de América Latina que también quieren hacer trabajos de impunidad pegados al lado de cómo tratar de encontrar cifras negras cuando hablamos de códigos penales. Y la metodología que implementé aquí ha servido para que ellos también puedan trabajar y encontrar alguna cifra oculta en la parte de América Latina donde viven. Las muertas que no se ven el limbo del feminicidio no solo visibiliza la realidad en cifras también le da a los familiares de las víctimas de feminicidios herramientas para enfrentar sus procesos judiciales. Sin duda un trabajo que se convierte en un referente obligado un caso que podríamos replicar en nuestro país en donde lamentablemente también hay un alto índice de impunidad a la hora de juzgar feminicidios. Creen Dios de resto tráigame datos. Así dijo alguna vez Michael Bloomberg exalcalde de Nueva York El dato siempre ha sido el insumo del periodista para llegar al fondo de las cosas y hacer que la gente diga la verdad. La tecnología ha repotenciado esta relación. En un futuro cercano el periodista investigativo de la mano del carácter interdisciplinario del manejo de los datos abiertos será una especie de super periodista. Por ahora en nuestro presente crece la fila de periodistas que trabajando con datos están marcando la diferencia alrededor del mundo. En Colombia tenemos un avance y queremos mostrarles desde la redacción de uno de los periódicos más importantes del país el estado actual y el futuro de esta nueva forma de comunicar la realidad. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Claudia muy bien lo sabe. Precisamente la fuimos a buscar para que nos hablara de cómo la tradición periodística unida a los datos abiertos está fabricando el periódico del mañana. Los datos en formato abierto hace que el periodista pueda analizar la información. Ahora el periodista muestra los datos abiertos cualquier persona puede acceder a esta información y el público puede entender los análisis que está haciendo el periodista. El periodismo de datos realmente optimiza los tiempos del periodista ayuda a ir mucho más profundo en la investigación y también le ayuda al periodista a ser transparente con su lector. Puede ser por ejemplo una base de datos donde tengas toda la información de los doctores y de cuánto están ganando por parte de las farmacéuticas para recetar ciertos medicamentos. Esa información si se hace pública al ciudadano el ciudadano puede entender por qué le recetan cierto tipo de medicamentos y por qué no otros. Entonces esos conflictos de intereses publicados en una base de datos hace que la gente tome mejores decisiones informadas. El periodismo de investigación antes se hacía de manera muy artesanal muy manualmente se recopilaba dato a dato y lo que hace el periodismo de datos ahora es que esta información está digitalizada y es mucho más óptimo en los tiempos que antes hace la recopilación manual de la información. El término periodista de datos en unos años será una redundancia ya que hacia allá está encaminado el oficio. Ir a los hechos, consultar las fuentes y darle la información al público es un ritual que se complejiza para dar una información más profunda, precisa y reveladora tal como nos muestra la pirámide invertida del periodismo de datos. Compilar, limpiar, contextualizar, combinar y comunicar. Un tren de verbos que conjuga todos los días una periodista de datos quien nos va a mostrar su visión al respecto. Contactémosla en Portugal. Mariana trabajó en el periódico The Guardian e hizo parte del famosísimo Wikileaks que reveló varios escándalos diplomáticos. ¿Qué tendrá para decirnos sobre la importancia de los datos abiertos y del trabajo interdisciplinario? El periodismo siempre fue con datos. Hoy día tenemos acceso a mucho más información a nivel cuantitativo y cualitativo. Para mí es el más reciente del Panama Papers. fue un formato de colaboración con más de 100 medios de comunicación trabajando en colaboración. Hoy día nosotros podemos tener acceso a mucha más información. En vez de contarnos la historia de 5 personas podemos contar la historia de 50.000 personas e identificar tendencias que se pueden verificar a través de análisis de datos. Para el año 2020 la cantidad de datos producidos en el mundo aumentará en 4.300%. ¿Y qué debe hacer el periodismo colombiano si quiere aprovechar esta cantidad de información? Realmente hay muy buenas propuestas en periodismo de datos en Colombia. Por ejemplo, Ruto del Conflicto ganó el premio a mejor sitio web del año de periodismo de datos este año en el mundo por Global Editors. Está la unidad de datos del tiempo que lleva 4 años y es única en su especie en medios tradicionales. también está la silla vacía Datas Cash está Consejo de Redacción y finalmente está Chicas Poderosas que también tiene un proyecto electoral con miras a las elecciones de 2018 muy interesante. Entonces, sí existen muchos conglomerados y medios que están empezando a hacer periodismo de datos que ya llevan mucho tiempo haciéndolo y que lo están haciendo bastante bien. En cuanto a los desafíos está hacer aplicaciones de noticias y actualizarlas o sea que no mueran en un reportaje de datos que se publique sino que realmente se empiece a alimentar. Lo que se espera al final cuando estás haciendo este tipo de periodismo periodismo de datos es que el ciudadano se apropie de los datos que se cuestione y que tome decisiones informadas con información veraz. Trabajo interdisciplinario ese término que tantas veces hemos escuchado hoy es la clave del futuro del periodismo de datos. La comunicación social el diseño gráfico la ingeniería de sistemas la graficación y la animación se unen para crear una especie de liga de la justicia de talentos y profesiones que lograrán a lo largo de la próxima década ecualizar a la sociedad. Hasta hace poco el objetivo principal de todo periodista era conseguir la chiva y dejar rezagados a sus competidores. De ahora en adelante la colaboración y el cruce de información que requiere el periodismo de datos abiertos se parece mucho a la minería. Entre esa beta de nombres, registros y cifras deben extraerse joyas que al ser talladas se convierten en valiosas revelaciones. Datos, ese antiguo puente entre periodismo e investigación nos recuerda a los detectives de las novelas y sus pistas. El estado actual del periodismo de datos en Colombia nos da cuenta de que el camino a la perfección tomará años, pero el proceso ya es irreversible. Casos como el del equipo de Random Monkey, quienes, cuales monos sin rumbo saltan entre páginas oficiales y aliados con la silla vacía revelan la verdad, partiendo de algo que hasta hace muy poco era completamente ajeno para muchos de nosotros. Si por aquí llueven datos, en México no escampa. Allí el proyecto Conectas se tomó muy en serio el verbo conectar y generó una plataforma para unir a las tres Américas en pro de los derechos humanos. Gracias a las periodistas investigativas Claudia Báez y Mariana Santos entendimos lo poco que le falta al periodismo de datos colombiano para alcanzar el nivel de algunos medios internacionales. Y para terminar visiten nuestras redes sociales en Facebook y Twitter arroba govdigitalco sumérjanse en los datos abiertos y aporten los suyos. Soy Andreina Solórzano gracias por acompañarnos en El Dato. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!